El lanzamiento se realiza ahora, pero no confundir, va a regir a partir de después de las vacaciones de julio. De cualquier manera, obviamente las agencias de turismo, tanto de Santa Fe como de Entre Ríos, están muy contentas porque esto se oficializó hoy y están agrupadas en Aceavit y Fabricio Meilo tiene la gentileza de atendernos. ¿Contentos nos imaginamos? Porque ya es oficial, hoy en el boletín fue publicado y se viene una nueva etapa del previaje. Buenas noches a todos. Sí, sí, a ver, en realidad es algo que se avizoraba ya y que se pretendía que se anunciara antes también, ¿no? Pero bueno, todavía falta, si me permitís aclararlo, falta la última presentación formal, oficial con todos los ítems que hay que tener en cuenta, que es todo el proceso, ¿no? ¿Qué significa? Hoy justamente lo que se presenta principalmente es la posibilidad de registro que debemos hacer los prestadores de servicio dentro de lo que es el programa en el sistema previaje. Resta todavía definir, que es importantísimo, cuándo vamos a poder ya generar ventas donde esas ventas permitan al pasajero ya registrar su compra y poder utilizar el previaje al futuro destino que vaya. Eso resta todavía que se estima, sin tener la certeza plena, pero aparentemente sería a partir de la segunda, tercera semana del mes de julio, que bueno, de hecho es una buena noticia porque también hay versiones que habrá que a partir de agosto, ¿correcto? En relación a otras ediciones o las ediciones anteriores que hay del programa previaje, en este caso va a ser un poquito más acotado en lo que es el tiempo de utilización del beneficio. Del 15 de agosto hasta el 15 de diciembre, lo que conocemos como temporada baja, digamos. En realidad, te lo aclaro, permíteme, sí hay ya una información oficial que comenzaría en los meses para ser utilizado el servicio básicamente durante el mes de septiembre, o sea, del 1 de septiembre hasta fines de diciembre, perdón, de noviembre, perdón, con la posibilidad que se andan las primeras semanas del mes de diciembre. Correctamente sería para usarse en viajes de septiembre, octubre y noviembre. Eso serían esos 90 días de utilidad del programa, del beneficio del programa. ¿Y en cualquier destino, Fabricio? ¿O solamente en destinos, pues habló en su momento, de destinos no tradicionales? No, 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 eso lo hablamos en su momento también. Esa fue una de las primeras versiones que terminaron siendo oficiales donde no iban a limitar los destinos donde ser usado, ¿correcto? En ese aspecto es tal cual como han sido las ediciones anteriores. Después el resto de lo que es el proceso de registro por parte de los prestadores, el registro por parte de los pasajeros, el registro que deben hacer a la facturación y demás, tal cual como se llevó a cabo en los años anteriores, en las sesiones anteriores. Y de hecho, en ese aspecto, bueno, también respecta al monto. El monto permitido de hasta 100.000 dólares por factura generada, ¿no? Para obtener el beneficio del reintegro. Bueno, en el mismo formato, pero con la principal característica que el tiempo está acotado. Comenzamos que de hecho, durante el 13-20-22, se han generado muchos viajes sobre la edición del año pasado. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que era poder el año pasado, en la segunda edición del previaje, utilizarlo durante todo este 2022? Pero bueno, en esta tercera edición, donde ya hablamos de una cierta normalidad, donde no es solamente el objetivo del previaje generar demanda nuevamente, que fue el principal objetivo del previaje en su origen, hoy también está la generación de infraestructuras de la prestación de servicios. ¿Correcto? También es un objetivo que, obviamente, como siempre decimos, donde mayor viajes hay, mayor inversión hay, mayor movimiento de dinero genuino ingresa a cada arca del municipio, de la provincia, y bueno, eso es parte del objetivo que tiene esta tercera edición. En general, según la información que tienen ustedes, la última, Fabricio, no va a cambiar gran cosa, digamos, ese monto que a uno le devuelven, el 50%, ¿lo va a poder ocupar más adelante o lo va a tener que ocupar dentro de esos tres meses? ¿Hay algún cambio en ese sentido o no? Bueno, ahí sí, vuelvo a aclarar esto, falta oficializarlo, pero sí se habla de que va a ser el fondo que uno va a utilizar, o mejor dicho, que no utilice en ese viaje, va a vencer el día 31 de diciembre del 2020. ¿Correcto? Recuerden que estos pasajes siempre han servido para algo de prestaciones de servicio, de hecho, muchos pasajeros, no a diario, pero lo vemos con nuestros clientes, tenemos pasajeros que tienen su dinero todavía en su tarjeta de previaje, que lo van a utilizar a través de este nuevo previaje 3, ¿bien? Porque lo pueden utilizar para eso también. Claro. Si es importante, y si me permitís acá también es un detalle, que cambia en relación a lo que fue las ediciones anteriores, es que sí o sí el pago de estos servicios que sean comprados, sí o sí deben ser pagos en forma bancarizada. ¿Bancarizada? Debe ser bancarizado. En relación a las otras dos ediciones donde el pasajero podía venir y pagarlo en efectivo acá. Hoy día lo puede hacer mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, pero sí es una de las exigencias. Esto que estamos hablando va a ser oficializado, ¿no? Bueno, por eso, cuando tengamos ya más definiciones, ya se sabe lo general, digamos, cuando haya más precisiones en la letra chica, bueno, nos volveremos a comunicar, pero la expectativa ya está. Absolutamente. Ya está lanzado, faltan definir los detalles, pero esto ya está. Te agradecemos mucho esta comunicación, Fabricio. Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, a sus órdenes. Muy amable, gracias. Gracias.